Con mucha alegría esta mañana junto a los medios de comunicación se constató la llegada de maquinaria de la municipalidad hasta el domicilio de la familia Xeñay Criollo, donde habita Blanquita, una joven de 20 años con discapacidad severa a quien sus familiares la movilizaban en Asémila. Son dos kilómetros de apertura de la vía desde el sector Los Laureles Alto hasta Cuchipamba Alto. En este sector habitan más de 10 familias que se dedican a la producción agrícola y ganadera. Los moradores del sector agradecieron al ingeniero Francis Pavón, alcalde de Gualaquiza, por su trabajo a favor de los más olvidados y necesitados. Muy bien, tranquilos, de gozo a mí. Este agradecimiento muy grande al ingeniero Francis Pavón por este apoyo, también aquí por el apoyo a la familia Xeñay, que ha sido nuestra base principal para llegar con esta vía de acceso acá. Administración 2019-2023. Gualaquiza tiene futuro.